¡Gol! 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 ¡Cuiden a la muchacha, por favor! Bueno, estamos acá. Se va a animar Ana María Orozco. No lo practicó, esto es una camicasa. Yo tampoco, pero bueno. ¿Podés? Tomá carrera y son saltos, ¿eh? Golpes, golpes, golpes. Ese es el máster. Sí, porque yo soy un máster. Después de que casi se ahogan en el backlaster. Denle la charla, cloncito, denle la charla técnica. Vamos, ¿eh? Sola Ana María, ¿eh? Está Maxi Guiones ahí mirando, está todo bien. Seco y rápido, seco y rápido, así. Seco y rápido, seco y rápido. Así, el golpe está así, como si estuviera quemando. ¡Están jugando con fuego! ¡Están jugando con fuego! Vamos, tres, tres, dos, uno, Orozco. Sí, 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 lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. ¡Bien! ¡Sola María! ¡Una tarde! Si quiere volar, vamos. ¡Una genia, una genia! ¡Está bueno! Se siente raro, aparte. Ahí tenemos el momento, vamos a verlo, ¿eh? Ahí lo tenemos para volver a ver el momento. Ana María Orozco, de Somos Familia, lo ha hecho, ahí está. ¡Oscerve, Marley! ¡Es la imagen del Tren Valencia entrando ahora! Muy valiente, ¿eh? ¡Un pique notable! ¡Sensacional la cafetera! ¡Increíble, eh! La verdad, muy valiente Ana María. Y sí, la verdad, me sorprendo. Un ejemplo, un ejemplo.